¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Buena para la ruta, y para la rutina, y para compartirla, porque todos somos de buena Malta, es tu buena Malta India. Malta India, porque somos de buena Malta, alimento que refresca. El cafecito. Y el presidente Abinader ya apuntó a eso desde hace cierto tiempo atrás. Dijo claramente desde su discurso de inauguración que nosotros tenemos una relación especial con Estados Unidos. La comunidad internacional se puede cansar de Haití, pero nosotros no, no tenemos alternativa. Y en ese sentido lo que tenemos es que tratar de generar a nivel internacional mayor conciencia. De lunes a viernes, 7.30 de la mañana, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Para tu fiesta, si quieres diversión, llama a la casita de Payamín. Tenemos algodón, palomita, yunyun, hot dog, pizza, huevos inflables y muchas cosas más. Y recuerda, también hacemos horas locas. Tenemos ahora los servicios de fotografías y videos. Para todas tus fiestas de cumpleaños, no olvides llamarnos al 809-875-7475. La casita de Payamín. Chumamá, rucurrucu. Achibuchi. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡De nuevo! ¡Payami! ¡Arruco! Una oveja y un puerquito, un pollito bailador. En la casa de mi abuelo, un conejo tengo yo. ¡Chumamá! Llegan las vacaciones y nos vamos ya. Con mis abuelos al campo a celebrar. Muchos animales vamos a ver. Donde mis abuelos los voy a conocer. Todos en la tarde vienen otra vez. Burros, ovejos, hormigas a montón. Y un viejo lagarto, un poco gruñón. Y un cocodrilo que es un vacilón. Un elefante que es un panzón. Llegan las vacaciones y nos vamos ya. Con mis abuelos al campo a celebrar. Muchos animales vamos a ver. Donde mis abuelos los voy a conocer. Un perrito loco voy a tener. Que sea de peluche y que hable inglés. Llegan las vacaciones y nos vamos ya. Con mis abuelos al campo a celebrar. De la galera, palco, palco. ¡Etrellita! ¡Aroco, roco! ¡Chumamá! 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 ¡Sáqueme este gato de la mecedora! 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 ¡Maria! Somos de buena Malta, bolita a ti, bolita a mí, es de buena Malta India. Malta India, porque somos de buena Malta, alimento que refresca. El cafecito. Y el presidente Abinader ya apuntó a eso desde hace cierto tiempo atrás. Dijo claramente desde su discurso de inauguración que nosotros tenemos una relación especial con Estados Unidos. La comunidad internacional se puede cansar de Haití, pero nosotros no, no tenemos alternativa. Y en ese sentido lo que tenemos es que tratar de generar a nivel internacional mayor conciencia. De lunes a viernes, 7.30 de la mañana, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. De lunes a viernes, 7.30 de la mañana, por Teleuniverso, la imagen sin fronteras. De fotografías y videos para todas tus fiestas de cumpleaños. No olvides llamarnos al 809-875-7475. La casita de Payamín, Chumamá, Rucurrucu. No olvides llamar a la próxima. Y no olvides llamar a La Cunha, Rucurrucu. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!